Este fin de semana varios corredores de Criptana Vertical participaron junto a integrantes del Club Manzanares Orientación en el Campeonato Ibérico de Orientación, celebrado en Valencia de Alcántara, Cáceres. Más de mil corredores españoles y portugueses se dieron cita en las tres carreras disputadas entre el sábado y el domingo y que contemplaron las distancias media, sprint y larga. Como siempre, los resultados para los criptanenses fueron más que satisfactorios. Alberto Manzaneque, segundo en U10, Javier de la Guía, tercero en M35B, Silvia Paricio, cuarta en F40 y Sofía Manzaneque, cuarta en F12. Al tratarse de la última prueba de la Liga Española de Orientación 2022, el ranking general nacional trae consigo podiums para algunos integrantes del criptana vertical. En la modalidad sprint o urbano, primeros puestos para Pilar Cruz en F35B, Silvia Paricio en F40 y Javier de la Guía en M35B y tercera posición para Sofía Manzaneque en F12. Y en la modalidad a pie, en Bosque, terceras posiciones para Alberto Manzaneque en U10 y Pilar Cruz en F35B. Por otro lado, siete corredores de la sección trail participaban el domingo en el trail Humedales Manchegos 2022, que se organiza todos los años en Villafranca de los Caballeros, con 15 kilómetros en un recorrido bonito por la naturaleza y por las lagunas. Entre ellos caben destacar los puestos 10 y 11 en Veteranos de Guillermo Fuentes y José Luis Mínguez, respectivamente. Por último, también el domingo se celebró la primera prueba escolar del circuito regional de escalada hasta la que se desplazaron 15 chavales de la Escuela de Escalada del Criptana Vertical. La competición se realizó en el Rocódromo del Puente de Roca, en Toledo, disputándose las modalidades olímpicas de bloque, dificultad y velocidad. Cita con la que estos pequeños escaladores tuvieron la primera toma de contacto con este tipo de competiciones para ir preparando el Campeonato Provincial Escolar que se realizará en Ciudad Real en febrero. Antes de ello, a finales de enero, la escuela participará en la segunda prueba regional que se disputará en Cuenca.